Música De buen cerebro, tengo el talento, me veo en serio, soy de respeto Besado el hombre, también el nombre, resalta el fuerte, uno se esconde Ando en la lombra y es de costumbre, portan los rifles y los azules Miren nada más al chavalón, vamos al cielo en el mercedón Las morritas son mi perdición, esta noche pinta el encerrón A la rima gracias siempre doy, hoy la cosa ya pinta mejor El chamaquito se alegre esto, y la fiesta apenas comenzó Y bien jalao, así es esto, sete Música Suena la larga, suena la banda, y la lavada, sí que aliviana Billete llega, de feria buena, mujeres bellas, sí que se enfiestan Miren nada más al chavalón, a más del cielo en el mercedón Las morritas son mi perdición, esta noche pinta el encerrón A la rima gracias siempre doy, hoy la cosa ya pinta mejor El chamaquito se alegre esto, y la fiesta apenas comenzó Música 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 Música